La Guardia Civil, en el marco de la Operación Sofistas, desarrollada en Barcelona, ha desmantelado una organización criminal dedicada a la importación y distribución de cocaína procedente de la República Dominicana, procediendo a la detención de 20 personas de nacionalidad española, colombiana y dominicana. Durante la operación se han realizado nueve registros domiciliarios y se han aprehendido 21,5 kilogramos de cocaína, 14 vehículos, 110.000 euros en metálico y documentación relacionada con los hechos investigados. En la operación se ha desmantelado la totalidad del entramado de la red de narcotráfico, propietarios del estupefaciente que operaban desde la República Dominicana, distribuidores españoles y colombianos y un trabajador del puerto de Barcelona que apoyaba a la red sacando la droga del recinto portuario, eludiendo los controles aduaneros. La operación comenzó en octubre del año pasado en el puerto de Barcelona, cuando la Guardia Civil se incautó de 18 kilogramos de cocaína que se encontraba oculta en el interior del mecanismo de refrigeración de un contenedor cargado de bananas. ¡Gracias!